hola hola saludos cómo están bienvenidos nuevamente aquí a esta su casita bueno pues como pueden ver el día de hoy les traigo un diseño en el cual estaré trabajando con un uñas mordidas bueno pues es de aquí como pueden ver el paso que estoy haciendo pues es empujando cutícula ya que mi clienta tiene demasiado perigio muerto mucha piel seca en el área de sus uñas ahí ustedes pueden ver ya después de que yo empuje lo que fue esta área esta cutícula hacia atrás yo procedo a cortar cutícula normalmente yo no hago esto pero cuando es de plano necesario que es demasiado exceso de piel muerta pues yo si hago este paso porque pues a final de cuentas a la hora de que nuestra clienta se va no se ve el 100% satisfecha porque porque esta piel se va a ver feo se va a ver desagradable alrededor de sus uñas entonces bueno para que unas uñas se vean bonitas hay que retirar este exceso de piel cuando ellos no tienen cutícula que no no se ve así tan fea la piel el exceso de piel seca arriba yo no necesito cortarla pero como les digo cuando es demasiado obvio y necesario si sigo este paso así que bueno es muy importante también este desinfectar muy bien nuestras herramientas desestirilizarlas esterilizarlas y esto es pues para nosotros no causarle ningún daño ni que le vaya a caer ninguna infección ni nada por el estilo bueno también otra de las cosas muy importantes es de que tenga suficiente filo porque también necesitamos hacer un corte preciso y no de que estemos haciendo el corte y que no se corte la piel y luego estemos jalando porque le haremos más daño a nuestra clienta yo esas alicatas las compré yo en en salis me salieron muy buenas la verdad salen muy buenas las herramientas de ahí y pues a mí me encantan ya tengo casi un año con ellas y pues hasta ahorita tienen muy muy buen filo bueno pasamos al siguiente paso aquí como pueden ver estoy con mi a una velocidad muy lenta estoy pasando lo que es este barrilito de papel de cartón que es de fino muy muy este muy delgado es el fin el grano más fino que hay y bueno yo estoy pasando aquí en sus uñitas a pesar de que trate de dejárselos despacio todavía le puse un poquito de velocidad porque no quise que el vídeo se hiciera tan largo así que bueno aquí estoy limando su uña natural también con este mismo barrilito me estoy ayudando de quitar el poquito de piel seca que se quedó pegada en la uña así que con esto lo estaré retirando también bueno ya después de que quitamos todo ese perigio muerto la piel muerta que está allí pegada en la uña y el exceso de piel que tenía por ahí bueno pues ya procedo a pegar lo que son los tips en el dedo anular nada más estaré pegando este tipo en color transparente y esto es porque pues estaría poniendo un glitter translúcido en esta uña así que el resto de las uñitas estaré poniendo este estos tips cuadrados en las demás uñitas a esta vez estoy utilizando naturales y cuadrados una porque pues el color va a ser este un color un color oscuro entonces no necesito tener transparencia en mi tip y el segundo que porque lo pongo cuadrado es porque las uñas que ella trae son son muy chiquitas y pues sería un un desperdicio yo aplicar mis tips estileto ya que pues estaré limando los laterales para este hacer este esta punta café entonces para mí se me hace más fácil utilizar estos tips cuadrados que utilizar mis tips estileto yo simplemente estaré cortando lo que es el largo deseado que ella quiere y después estaré cortando con mis tijeras un poquito los laterales después de este paso pues estaré limando aquí este tip no quería pegar en este dedito en los otros dedos pegó muy bien pero en este tip no quería no sé últimamente me está fallando algunos tips entonces si se me está haciendo difícil este ya la otra manita lo que hice fue que les limé un poquito porque si los tips cuadrados están un poquito gruesos y era por eso que no querían pegar los tips en sus uñas así que bueno yo limé con mi punta carbón mi drill con el barrilito de cartón el área de atrás muy suavemente y ya con eso en la otra mano no tuve ningún problema para pegar los tips entonces no es la resina el problema era que los tips estaban demasiado gruesos bueno ya que limé los laterales de los tips para hacerlos un poquito café ahora aplique lo que fueron mis adherentes aplique mi primer capa de ph balanceador y después una capa de primer ahí como pueden ver pues ya estoy preparando lo que es mi material mismo número aquí estoy utilizando este pincel de mí así que el número 8 y pues este diseñito va a ser un poquito diferente a lo que normalmente hago este estas uñitas las estaré haciendo completamente traslúcidas ya que estaré esmaltando con gel semi permanente el acrílico porque lo estoy haciendo así bueno pues si ustedes vieron el vídeo de mis compras que yo les había comentado que andaba buscando un baby blue porque iban a ser sus 15 años y su vestido era azul bueno pues aquí estaremos aplicando ese color baby blue en las uñitas ella prefirió escoger el gel que los acrílicos que yo había comprado así que bueno por eso lo estaré dando el gruesor con el acrílico estoy aquí esté haciendo la uña completamente con una perla en dado caso que necesite una perla extra bueno pues la estaré agregando de eso no hay problema aquí les estaré mostrando cómo lo realizaré como pueden ver aplicó mi adherente que es el primer de organic aquí ya traigo yo mi perla lista y preparada para aplicar es una perla de un tamaño pues un poquito grande ya que estaré haciendo esta uña de una sola perla aplique mi perla y ahora con lo que es la punta de mi pincel estoy llevándolo hacia los laterales y hacia punta y ya después empiezo a barrer esto es pues para que nos quede el gruesor nos quede la uña pues ya de acuerdo al gruesor que yo necesito pero también hay que tomar en cuenta que como vamos a aplicar gel y entre capa y capa el gel nos hace ver que las uñas se hacen más gruesas entonces es necesario darle no darle el gruesor que normalmente una uña debe de dar sino un poquito más en dado caso que nosotros hayamos ver hecho la uña más gruesa de lo normal pues todavía hay arreglo porque porque podemos limar a la hora que estemos limando con nuestro drill podemos rebajar un poquito el acrílico y esto es pues para dejarla un poquitito más delgada de lo normal que debe de ser el gruesor de una uña vuelvo y repito esto es porque estaremos aplicando capas de gel por ejemplo sería la capa de base que yo normalmente la utilizo después dos capas de gel y después nuestro top gel entonces son cuatro capas en total y hay que mencionar que entre capa y capa se va haciendo más gruesa y no queremos que las uñas se vean tan bruscas bueno después de eso como pudieron ver en el dedo anular yo utilicé una mezcla que yo normalmente hago con flakes ese se ve muy bonito ustedes van a ver un poquito el brillo al final del vídeo para que vean cómo es el resultado en esa uñita y pues bueno si me pasé de verles dejado cuando limé laterales porque no le puse play al vídeo pero aquí les estoy dejando como estoy limando con mi drill como pueden ver nada más estoy utilizando una punta carbide que es la de grano mediano pero como ya tiene muchos años esta 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 punta carbide conmigo pues ya es como de un grano fino pero me gusta bastante utilizarla porque me deja acercarme a áreas como en el área de cutícula muy bien para rebajar ese escaloncito del acrílico aquí ustedes pueden notarlo mejor yo estoy limando primero lo que es el área de cutícula después me voy a la parte del medio y después me voy a punta y con el mismo con esa misma punta limo lo que son los laterales ok para darle más esa punta cofin deseada yo aquí también me pasé otro me salió otro paso ponerle play al vídeo cuando aplique mi base la base que estoy utilizando es de la marca gelixir la meto a curar por 30 segundos y ahora aquí como pueden ver yo estoy dándole el color aquí estoy aplicando este gel azul así se llama tal y como se los voy a dejar baby blue de la marca diendi y pues estoy esmaltando lo que es mi uña cabe mencionar que es muy importante que nuestras capas de gel sean muy delgadas porque a veces si aplicamos las capas muy gruesas las lucecitas el y di no alcanzan a llegar lo suficiente al gel y no se alcanza a secar y muchas de las veces se nos pueden hacer como burbujitas entonces esto es porque el gel no está bien seco completamente entonces es muy importante que a la hora de nosotros aplicar lo que es estas capas sean muy delgaditas yo aquí para no perder la costumbre de en este vídeo pues no les dejé lo que fue la aplicación de la segunda capa pero pues ahí caben ver ustedes que no se ve tan gruesa yo llevé a curar primer capa lo que es la base 30 segundos segundos segunda capa que ya fue la de color 30 segundos aplique una segunda capa de color igualmente la cure por 30 segundos nuevamente ahora aquí antes de aplicar lo que es mi top coat yo pregunto a mi cliente si quiere alguna decoración porque ella no me traía una foto ella nomás me dio una descripción y bueno aquí está este es un diseño que fue creado e inspirado en ella y pues yo aquí me dijo quiere unos cristales porque mi vestido trae una decoración yo le pedí la foto del vestido los cristales eran en tornasol entonces aquí como pueden ver estoy aplicando lo que son los cristales en tono avi que le llaman o aurora boreal la metí a curar a lámpara por 30 segundos después de eso pues ya los cristales están perfectamente adheridos y pues ahora vengo y sigo en lo que es el último paso a seguir que es aplicar mi top coat el top coat que estoy utilizando desde la marca gelixir cabe mencionar que es muy importante no aplicarlos a este gel arriba de los cristales al no ser que nuestra clienta no lo pida si no no lo pide no lo debemos de aplicar pero bueno aplico lo que es este top coat y lo llevo a curar por un minuto completamente ya que sale de lámpara pues le doy un leve masaje con un poquito de aceite de cutícula alrededor de sus deditos y bueno así es como quedó el resultado espero que sea de su total agrado a mí la verdad me encantó este hermoso diseño y este color azul así que bueno si les gustó les agradecería que compartan que le den like que me dejen su suscripción por si no estás suscrito y bueno pues los mejores deseos para todos ustedes que tengan un hermoso domingo lleno de bendiciones bye bye